No sé, yo creo que pues un poco quizás por la naturalidad o por mi forma de ser, así un poco pues alegre, divertido, al final engancha con la gente. Luego creo que también esta selección pues tiene un poco de todo a nivel de carácter y de personalidades y eso también ha hecho pues que todo el mundo que ve la selección pues encuentre algún parecido suyo y entonces eso hace que la gente se enganche y bueno al final pues muy contentos de ver lo que se ha creado, de que la gente vuelva a estar emocionada y enganchada a la selección, creo que es una cosa muy bonita. No, pues muy feliz al final tener ese reconocimiento que la gente pues se acuerde de ti cuando tenga que ir a comprar una camiseta o cuando se intente pues poner el outfit para el partido, pues es muy bonito. Al final yo siempre digo que el mundo, el fútbol ha cambiado porque antes pues quizás la gente le gustaba más pues la gente así con más calidad o con más desparpajo como los top mundiales y ahora pues como que más caen gracias a jugadores de otro tipo y bueno al final pues muy contento, al final pues muy agradecido también por ese todo apoyo y nada, muy feliz.